Buenas noches, bienvenidos a Alias Piquisi nuevamente. El día de hoy vamos a hacer una bebida con brandy. Y vamos a estrenar nuestra sección de brandy con la margarita brandy, o en inglés, Brandy Daisy. Y para hacer esta bebida vamos a necesitar lo siguiente. Dos onzas de brandy, granadina, media cucharadita cafetera de granadina, media cucharadita cafetera de azúcar, y para decorar una cereza marasquino y una rodaja de naranja, esto recuerden que es opcional, pero pues es temas de presentación. Una onza de limón y nuestra coctelera con hielos. Y eso es todo, entonces vamos a empezar. En una coctelera con hielos vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Vamos a agregar las dos onzas de brandy. Una onza de jugo de limón. La granadina. Y media cucharadita de azúcar. Vamos a mezclar con nuestro shaker. Después de unos 20 a 30 segundos de mezclar con el shaker, vamos a vaciar en un vaso old fashion, previamente enfriado. Vamos a decorar con la cereza marasquino y con la naranja. Y eso es todo. Ya tenemos listo nuestro brandy margarita. Espero que les haya gustado este video. Próximamente vienen más cocteles con brandy. Así que te sugiero que te suscribas para no perdértelos. Te agradezco tu like y tus comentarios sobre este video. Y nos vemos hasta la próxima bebida. Salud.